... Es que todavía se puede hablar más. Así son los 52.000 actores. Vamos a agradecer a De delicate Kannan por haber hecho esto, por supuesto. A María Hernán y Marcelo Aydu enseguida por habernos escuchado en Villegar durante sus cinco momentos. a Martín Muniz que está allí haciendo que todo esto sea posible desde el principio de esta gira Daniel Calamar nuestro Mark Leiner el señor Javier Vidal, escritor, fotógrafo todo lo que hace falta ser por ahí está el señor Fer a las luces y por supuesto, Mr. Cristian Barros al salido y nos falta desde luego Marisa Moya, la que queremos así que ahora ya está ya está, vamos a ver finitos, ahora nos vamos esto no se ha terminado aún podemos aguantar esto no se ha terminado no nos vamos a marchar aún no hemos llegado a dudar a qué teníamos pensado y de casualidad estás ahí para agarrarte estoy aquí si te caes me siento mejor que la última vez y si esta es la última vez quizás sea la mejor podemos ser como soldados dentro de un mismo batallón estamos en la mente del siguiente época del empresario y del cantante somos gente necesaria y no nos vamos a marchar aún no podemos aguantar para los pasajerosos como salinosos como salinosos como salinosos podemos ser lo que queramos más que lo que nos dejan ser aún podemos ir a esa nave donde dice que hacen raves recuerdas cuando fue la última vez que escuchaste a las Smiths a la vez de tu a dos sigues sintiendo algo grande sigues salgo de verdad aún podemos aprovechar la pasajerosos a un salido de esto a un salido de esto a un salido de esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!